Ah, yeah, es el Jamaica, poco de historia Otra noche más pensando en el amor y el alcohol que recorre todo mi interior Destrucción por dentro y nocivo pa' mi cuerpo El tiempo perdido sin las ganas de tomar Se volvió otro vicio más que no puedo controlar No lo puedo evitar, pensamientos en mi mente a punto de estallar Sonará en la madrugada, sonará en toda la cuadra El boom-bam y el efecto de las balas en forma de palabras Otro acto más de la pluma que asesina la libreta en cada track Se volvió una fantasía, despertarme en cada sueño Cual si fuera un infierno, demonios, donde quiera Nos esperan en su reino, esta es la vida real No te contaré mentiras, te contaré la verdad Muchas cosas han pasado y la clica sigue igual La familia ha cambiado y es difícil aceptar Que aquel niño amado que solían abrazar Lo miren como extraño a cada paso que da Ya no le importaba nada, mucho menos la amistad Buscar una salida y escribir notas suicidas Alejarse de esta vida entre drogas y bebidas Las malas compañías se sentía diferente Los problemas con la gente que le dice delincuente Por tener pensamientos diferentes Mi jefa en mi mente con sus rezos impacientes Todo estará mejor, le decía cada instante De mi padre no se hable, siempre estuvo en la calle Yo no tuve el ejemplo de alguien responsable Inevitable esquivar las lágrimas de sangre Solo quería observar el mundo con detalle Y ahora que ya lo conozco quiero sacarme los ojos Solo quiero escuchar y sentir sin observar Ya he absorbado demasiado y he podido apreciar Que todo está de cabeza, quiero ir a otro lugar Pa' poderme relajarme sin tener que emigrar Escribir muchas palabras, un imperio levantar Actuar con los demás sin decirme satisfecho Por todo lo que yo he hecho, bien o mal ya lo creé No me pienso retirar en este juego de ajedrez Apenas empecé y una cosa te diré Yo no busco los postline que buscan esos vatos Yo busco dar mensaje a todos mis soldados A todos mis soldados A todos los aliados también La ZR la produce En el cantón haciendo de las suyas una vez más En el cantón haciendo de las suyas una vez más